A 10 años van a hacer procesos, en una situación ideal, son procesos de aprendizaje, ¿no? Se va a decir un aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje cómo se va a producir? Pues se va a producir, probablemente, bien de forma presencial o bien porque tenga que seguir acudiendo a algún centro de estudio, que eso irá desapareciendo, va a ocurrir donde se encuentre la persona. Si vamos a tener personas, ya no podemos tener profesores, ¿no? Y en ese contexto personal, bien, habrá veces que necesite que tenga una parte presencial, donde tenga aquí un aula, habrá elementos que sean dentro del aula presencial, que salgan hacia entornos de e-learning, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Habrá veces que, al revés, que cuando esa persona esté en su casa, pueda seguir con sus tareas mediante su móvil y tenga algunas ramas que sean de mobile learning. ¿De acuerdo? Pero, independientemente de la modalidad en la que se esté, o dependiendo del momento en el que el alumno esté trabajando, pues no va a haber diferencias de diseño en el proceso. El diseño tendrá que tener el que sea, que será mejor cuanto más interactividad tenga entre distintas personas, ¿vale? En cuanto más transparentes sean los profes, ¿de acuerdo? Que estén donde tengan que estar, pero que al final haya elementos que sean de e-learning, elementos que sean del mobile, elementos que sean presenciales, y probablemente tenga mucho que ver, y tenga mucho que intervenir en ese momento, lo que es los entornos personales digitales de esa persona, ¿no? O sea, donde esa persona está viviendo en la red, su identidad digital. Es decir, esto es un patiburrillo que aquí nadie entiende nada, claro. Sí, sí, sí. ¿A partir de qué año? Pero es que esto de lo que se va a tratar, es que esto de lo que se va a tratar, que lo que se va a tratar precisamente es que va a ser un patiburrillo que nadie va a ser capaz de conceptualizar. ¿Por qué? Porque habrá gente que intente seguir definiendo lo que es un play, o gente que intente seguir definiendo lo que es un proceso de mobile line mezclado con e-learning, con un poquito de presencial y de llame, no sé de qué manera. O sea, pero al final todo es un proceso de aprendizaje que seguirá un modelo, seguirá otro, pero que no tiene nada que ver el nivel de tecnología que estemos utilizando para que haya que conceptualizarlo de una forma o de otra. Pasa lo mismo que con la piel digital o con la identidad digital de las personas. Somos analógicos ahora mismo, y vamos a seguir siéndolo, pero ¿qué ocurre? Que ahora tenemos una personalidad que es analógica y podemos hablar de nuestra identidad digital, porque es algo que acaba de llegar, y es nuevo. Pero, y nos da miedo, y tenemos que tener restricciones en cuanto personales, en cuanto a qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos en las redes. Tenemos como una doble vida, que bueno, que hay redes ya donde esa doble vida se ha diluido. El mismo Facebook, por ejemplo, o sea, mis amigos en Facebook difieren muy poco de lo que muestran en Facebook de lo que son en la realidad, mis amigos de verdad, ¿no? Pues eso cada vez, o sea, el día, en muy pocos años, que esa normalidad digital entre nuestras vidas y ya los smartphones estén con nosotros a 24 horas del día, pues costará mucho trabajo separar nuestra vida analógica, salvando el deporte. Y alguna cosa más, de lo que es la parte digital. Sí. No. Sí. Sí. Gracias.